El anfitrión del segmento Wall Street Week Daily, David Weston, se une a nosotros a esta hora como siempre. David, estuviste en reuniones importantes la semana pasada con el FMI y el Banco Mundial. Así que metámonos en el meollo de nuestra posición en el mundo corporativo, no solo respecto a los gobiernos. Así es. Ya hemos estado hablando sobre las consecuencias del aumento de tasas en los bancos. Vimos lo que le sucedió a Silicon Valley Bank, pero hay otras compañías afectadas por este aumento drástico de las tasas por parte de la reserva. Sonia Gibbs, del Instituto de Finanzas Internacionales, ha estudiado esta pregunta a lo largo del tiempo. Como solemos hablar con ella, le consultamos acerca de las empresas zombies cuyo evita no alcanza para cubrir la deuda. Veamos qué les está sucediendo dada la suba de tasas. Creo que esto es comparable a tomar un medicamento. A veces, el medicamento que necesita para curar una afección puede tener un sabor horrible y puede hacer que se sienta mal antes de que mejore. Lo mismo sucede con la suba de las tasas de interés. Necesitamos tasas de interés más altas. No se puede mantener para siempre un periodo de tasas ultra bajas y los bancos centrales de todo el mundo están lidiando con eso. A largo plazo corregirá el problema del acceso demasiado fácil al capital, demasiada deuda, etc. Pero a corto plazo, las tasas más altas van a causar mucho dolor, en particular en el tipo de empresas zombies de las que hemos estado hablando, cuyas ganancias no son suficientes ni siquiera para cubrir sus deudas y mucho menos los costos de inversión y operación. Se las llama zombies porque ya no volverán a la vida. Tenemos alguna idea de cuánto tiempo será, porque seguramente tendrán que renegociar parte de la deuda cuando venza. Y renegociar será más caro, lo cual solo empeorará su situación. Bueno, creo que la mayor dificultad es que nos dirigimos a un periodo de crecimiento económico más lento, mientras las tasas de interés siguen subiendo y las condiciones financieras se endurecen, por lo que el acceso al capital se está volviendo mucho más difícil. Por lo tanto, los próximos seis meses a un año serán muy desafiantes en cuanto a garantizar que las empresas puedan pagar su deuda. Si necesitan refinanciar, reestructurar o volver a perfilar su deuda, eso se puede hacer en términos aceptables. Y que las empresas de todo el mundo, en especial las pequeñas que tienden a tener más dificultades para acceder al capital, puedan recaudar los fondos que necesitan para respaldar el empleo y el crecimiento y mantener la economía en marcha. Así que el próximo año será desafiante. Cuando las empresas deban renegociar su deuda, ¿cree que el pago de los intereses de la nueva deuda será un problema? ¿O es posible que algún tipo de capital no esté disponible? Hablo de un posible golpe de crédito en parte debido a los problemas con los bancos, en cuyo caso no podrían obtener el crédito, sin importar cuánto estén dispuestas a pagar por él. Creo que eso podría suceder. Porque las perspectivas de endeudamiento de algunas empresas se han endurecido bastante. Y el problema con la suba de las tasas de intereses que provoca un efecto dominó en todas las disposiciones crediticias. Por ejemplo, el acceso a diferentes formas de capital, como el social o el de riesgo, es más rígido. Es decir, las condiciones en todo tipo de formas de recaudar fondos no son tan buenas como lo eran un año atrás. Sin embargo, esto se reduce a una cuestión de adaptarse a un capital más caro. Habrá que modificar los planes. Tal vez haya que reducir la inversión o no hacer esa nueva contratación que se pensaba hacer. En pocas palabras, todas estas cosas juntas crean un entorno bastante desafiante en un momento en el que las perspectivas de ganancias se están atenuando en muchas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!